Un hombre identificado con los apellidos de Fallas Barbosa, conocido como Chino Coyote, recibió dos impactos de bala el pasado domingo durante los festejos de esa comunidad. Según la oficina de prensa del organismo de investigación judicial, antes de que se presentara este incidente, al parecer hubo una discusión entre la víctima y un grupo de jóvenes. Las diferencias supuestamente se dieron porque Fallas defendió a una joven. Ya durante las corridas, los jóvenes buscaron a Fallas dentro del reondel y lo incitaron a pelear. El caso sigue en investigación y se cuenta con un arma que fue encontrada cerca de la escena. Mientras tanto, Fallas se mantiene hospitalizado.